Andalucía refuerza sus pilares para encarar el futuro en un mundo en clara transformación. Hoy Andalucía es mucho más que el mejor escenario posible, que lo es. De hecho, la Tax Foundation ha confirmado a Andalucía como la segunda comunidad autónoma dentro de España en competitividad fiscal detrás de la Comunidad de Madrid. Y mi agradecimiento también siempre, siempre a nuestro rey, valedor de los españoles y de nuestra confianza en lo que somos los españoles de construir juntos. Desde las instituciones os apoyamos. De ahí que, como me habéis escuchado decir muchas veces, y no me cansaré de repetirlo, la colaboración público-privada sea tan esencial. Y con este reconocimiento al importantísimo papel que desempeñan los directivos y directivas ejecutivos de España, termino, y para mí es un honor hacerlo, clausurando este XXII Congreso de CEDE. Muchas gracias y hasta el año que viene. ¡Gracias!